Hola, ¿cómo están, niñas y niños? Bienvenidos a su clase de artes de tercero aquí en Aprenda en Casa 3. El tema de hoy es frotage, una técnica para descubrir. ¿Frotage? ¿Qué significará eso? Yo creo que vamos a llamar a la maestra Mónica para que ella nos saque de dudas. ¿Les parece bien? Hola, maestra Mónica, bienvenida. Adelante. Hola, ¿qué tal, Pilar? Hola, niños y niñas en casa. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo nuevamente. Y claro que sí, el día de hoy vamos a aprender qué es esto de la técnica de frotage, que es una nueva técnica que estaremos trabajando el día de hoy. Y para ello necesitaremos nuestra imaginación. Ah, sí, tener la imaginación y la creatividad al tope. Pero, ¿qué crees? ¿Tú crees que yo pueda realizarla? Porque ni siquiera conocía la palabra. Ay, pero claro que sí. Yo creo que eres una muchacha muy creativa y vamos a ver qué tal te sale el día de hoy. Todos y todas tenemos muchísima creatividad. Lo que nos hace falta es experimentarlo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Solo nos hace falta descubrirlo. Y bueno, pues vamos a empezar a ver diferentes técnicas de esto del frotage. Entonces, ¿con qué materiales se puede hacer? Pues mira, los materiales que podemos usar, pues son cosas que tenemos en casa, que tengan diferentes texturas y que no se necesita que salgan. No, 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 no se preocupen. Ahorita no se puede salir. Por lo tanto, pueden estar utilizando cosas que haya en casa y que sobre todo fíjense en las texturas que tienen las cosas. Ah, muy bien. Entonces, yo creo que estoy preparadísima. Aquí voy a encontrar material que puedo ocupar. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo primero. ¿Qué es el frotage? La técnica que vamos a estar usando el día de hoy, ya les dijimos, frotage. Y consiste en lo siguiente. A ver, se llama frotage. ¿Y qué significa frotage? Para empezar por ahí. Ah, bueno, pues mira. Es una técnica que fue inventada por un hombre que se llamaba Max Ernst. Ajá. Y esta técnica, pues fue inventada... En Francia, ¿verdad? Fue en Francia. De ahí viene el nombre, frotage. ¿Y qué significa? A mí me suena como a frotar, algo así. ¿Tiene algo que ver? Exactamente. Aquí estamos viendo en pantalla la fotografía de Max Ernst, que fue su creador, en 1925. Ajá, muy bien. Sí, ya lo veo. Y justamente consiste en frotar... Lo que él hizo fue por frotar un lápiz sobre una hoja encima de una superficie. Y entonces eso logró imprimir una textura y una forma, la textura y la forma de ese objeto encima del papel. Ah, pues eso parece ser muy fácil. Yo creo que todos vamos a poder realizarla. Por eso te decía que los materiales los vamos a tener en casa. Y entonces experimentó justamente poniendo una tabla. Él lo hizo primero sobre una tabla, puso su hoja y fue así como descubrió esta increíble técnica artística. ¡Ay, así nada más! Y así va a ser como nosotros vamos a estar experimentando con diferentes materiales. Ah, pues estamos listísimos para enterarnos de más de esta técnica. Y para empezar vamos a hacer un muestrario. Creo que son unas imágenes donde se presentan los distintos materiales que podemos usar. Aquí podemos ver que tenemos un rayador. Tenemos un rayador. Entonces imagínense que ponemos una hoja. Eso está en casa. En la mayoría de nuestros hogares tenemos un rayador. Si ponemos la hoja, ¿qué tipo de textura podemos obtener si ponemos una hoja encima del rayador? Pues evidentemente no va a ser algo liso porque las muescas que tiene el rayador nos van a dar alguna textura, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues ahí está una de las opciones que tenemos. También podemos ver la siguiente imagen. A ver. Esta imagen tiene unos estambres, pero más allá de que sean unos estambres, ¿qué cosa te imaginas que podemos obtener en el papel a partir de la técnica del frotage? Ah, yo creo que a diferencia del rayador donde tal vez podíamos obtener puntos o círculos, aquí podemos obtener algunas rayas. Y por lo que estoy viendo, tal vez serían un poquito onduladas. Así es, algunas más curvas, otras más gruesas. Y eso va a depender sobre todo de la forma que tiene el estambre. Claro, y de cómo están colocados, ¿verdad? Ya voy entendiendo más o menos. Y ya puedo imaginar más o menos cómo crear la textura que quiero de algún objeto. Ahora vamos a ver la tercera imagen que nos va a servir como ejemplo. A ver, vamos a verla. ¿Qué es eso? Estamos viendo. Eso parece ser una pared de ladrillos. Así es, es una pared de ladrillos y seguramente en casa habrá algunas personas que tengan pues sus paredes de ladrillos. Imagínense que ponemos ahí la hoja. ¿Qué tipo de textura vamos a obtener de esto? A ver, ¿ustedes qué creen en casa? Que esto va a ser liso, va a ser rugoso. ¿Cómo creen que quedaría esta textura en el papel? ¿Medio rugosa? Yo creo que va a ser medio rugosa. Y es muy importante que podamos estarlo experimentando en casa para descubrir diferentes tipos de texturas. Y bueno, pues esta estrategia podemos usarla en cualquier superficie que encontremos en casa. ¿Y cómo se hace? Y para responder esta pregunta veamos el siguiente video de nuestro especialista diseñador visual, ¿ok? Ella es Rebeca Jiménez que nos va a recomendar cómo hacer un muestrario con la técnica de frotage. ¿Les parece bien? Vamos a ver este otro video. Hola, yo soy la profesora Rebeca Jiménez. El día de hoy veremos la técnica del frotage. Acompáñame a ver esta cápsula artística. Materiales para técnica de frotage. Usaremos hojas de cuaderno, tijeras, gises, plumones, colores de madera, lápiz o bolígrafo e incluso carbón. Esta técnica se puede implementar con muchos materiales. No es necesario que los tengas todos en casa. Con que tengas uno es suficiente. Ahora comenzaremos a trabajar con nuestras hojas. Vamos a cortar este lado y quitar este sobrante del papel. Recuerda usar unas tijeras de punta roma. Vamos a sujetar una de nuestras hojas para que no se mueva. Esta técnica de frotage seguramente ya la has practicado. Vamos a ver más detenidamente. Para hacer frotage con monedas vamos a utilizar nuestros colores de madera. Puedes elegir los colores que más te agraden. Y también utilizaremos nuestro sacapuntas. ¿Recuerdas en algún momento haber hecho polvito con tus colores? Ahora vamos a recordar en dónde están posicionadas las monedas. Ahora pondremos un poco de este polvo y tallaremos dónde están las monedas. Debes tener cuidado de la cantidad de fuerza que usas. Mira qué objetos tan interesantes me encontré. ¿Qué letra favorita es la tuya? La mía es la D porque me recuerda a mis alumnos. Me parece que puedo hacer una buena composición con estos elementos. Recuerda que la imaginación y la creatividad van a desarrollarse naturalmente con esta técnica. ¿Recuerdas que dijimos que usaríamos carbón? Vamos a ver cómo funciona. ¿Y tú recuerdas de qué grupo eres? Vamos a experimentar con diversos objetos que tengamos en casa. Y con esta textura usaré gises. También puedo tallar con mi mano y hacer la técnica de frotage con los dedos. Observa qué interesantes formas conseguimos con esta textura de la tabla. Vamos a experimentar. Vamos a frotar nuestro gis en una sola dirección. Ahora vamos a ocupar un color más fuerte. Observemos más de cerca nuestra textura. Para finalizar nuestro muestrario vamos a colocar algunos datos importantes. Vamos a colocar dos datos. Objeto y material. Por último, en la parte de abajo vamos a poner qué número de página es. Para finalizar nuestro muestrario vamos a engrapar el lado izquierdo. Pídele a un adulto que te ayude a hacer esta labor. Recuerda que esta técnica es inagotable. Depende de todos los objetos a los cuales les podamos hacer la técnica del frotage. ¿Qué otros objetos encontraste en tu casa? Sigue explorando esta técnica y llegarás a increíbles resultados. Oye, ¿qué tal estas recomendaciones que nos acaba de hacer la maestra? ¿Cómo las viste? Bastante bien, ¿no? Estuvo bastante bien. Solamente es cosa de ponerte a averiguar cuáles son las texturas que tú quieres para tu muestrario. Yo recuerdo haber hecho esto de las monedas cuando era niña, jugaba con ellas y así hacía mi dinero. Además, es importante para que tu muestrario quede muy bien, saber cuál es la presión que vas a poner en cada uno de los materiales para que te quede muy bien. Y claro, escoger un material que tenga una textura determinada que nos pueda ayudar a crear una textura sobre el papel. Así es. ¿Y qué más, maestra? Bueno, pues vamos a aprender que también puedes hacer algunas proyecciones tridimensionales. No sé si viste ahorita con la maestra, con su muestrario, cómo se veían resaltadas algunas cosas. Ah, sí, ya me di cuenta. Voy a tener en cuenta a partir de ahorita todos los conceptos que hemos aprendido para realizar una composición con esta técnica que la verdad a mí me encantó. Exacto. Y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Que van a ser hojas blancas de cuaderno, como vimos en el video, y también vamos a algunos lápices de colores, colores de madera, crayones, gises. Pintura acrílica también, ¿verdad? Claro que sí. Cualquier material que tengamos en casa y que nos pueda ayudar para hacer esta técnica. Perfecto. Acordense, lo principal es tener materiales que nos puedan dar texturas. Texturas, es decir, unos objetos, exactamente. Eso es muy importante, empezar a encontrar algunos objetos que podamos utilizar. ¿Y cómo vamos a comenzar? A ver. Bueno, pues para comenzar la actividad vamos a ver el siguiente video también que nos está haciendo el maestro Alejandro. Ay, me parece muy bien. Vamos a ver este video con el maestro. Hola, niñas y niños. Hoy les voy a enseñar una técnica llamada frotage, con la cual podrán ustedes hacer una representación bidimensional. Antes de comenzar, busqué objetos que me puedan dar texturas, así como ustedes lo pueden experimentar con la actividad del muestrario de texturas de la maestra Rebeca. Generalmente, con esta técnica podemos hacer más fácilmente representaciones abstractas. Pueden experimentar llenando toda la hoja con texturas y diferentes colores también. Yo comenzaré con una moneda. No tengo algo en especial en mente. Dejaremos que me vaya llevando este juego de experimentar con texturas. Recuerden que a cada objeto tienen que ponerle la presión adecuada, porque si no, se les pueden romper las hojas. Ahora que he frotado estas texturas, ya tengo algo en mi cabeza, pero dejaré que lo vayan descubriendo ustedes. Yo comencé en uno de los puntos de interés de la regla de los tercios. ¿Lo recuerdan? Ahí puse la moneda. Como lo han notado, es un pez y está formado por varias texturas. Igualmente, los colores los quiero contrastar entre los primarios, secundarios y terciarios. Para terminar, lo delinearé para que resalte la figura. Ahora, le echamos un vistazo para ver qué más le puedo hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que te haya gustado esta técnica y atrévete a explorar. Recuerda que no hay error en el arte, solo puntos de vista diferentes. ¿Qué tal? ¿Cómo viste esta técnica? A mí me encantó. El maestro tiene mucha imaginación y aquí estoy viendo que tenemos el dibujo que el maestro hizo, ¿verdad? Claro que sí. Él nos hizo llegar aquí su dibujo y bueno, ¿qué les parece si analizamos un poquito lo que él hizo? Así es. Para empezar, el maestro dijo que se había basado en la técnica de los tercios. ¿Ustedes se acuerdan cuál era? La regla de los tercios. Entonces, es cierto. Y el punto de interés. Yo recuerdo que en alguna clase el maestro dijo que había que doblar la hoja o nuestro material en tres. Así es. Aquí estamos. Están estas tres. Estas tres. Y justo aquí está el punto focal. Exactamente. Donde se unía este doblez imaginario es donde se ponía el foco. Entonces, ahí podemos ver... ¿Qué es el ojo del pescado? Ahí puso el ojo del pez. ¿Te acuerdas qué material utilizó para hacer el ojo del pescado? Él utilizó la moneda sin frotarlo mucho porque como no le interesaba el escudo, solamente quería el círculo. Así es. Entonces, ahí podemos ver ese círculo perfecto que se hizo gracias a la técnica del frotage. Sí, también utilizó otros materiales. ¿Ustedes se acuerdan qué materiales ocupó? ¡Sí! Claro, ocupó una hoja de árbol, ¿verdad? Una hoja de árbol, también una diadema que tenía como unos diamantitos, ¿se acuerdan? Ah, sí, la que tenía como orejitas. Y yo recuerdo... Que aquí está, mira, aquí están esas texturas que están en colorcito azul. ¡Claro! Y que le dan como una textura como si fueran las escamas, ¿verdad? Como si fueran las escamas de este pescado. Así es. ¿Qué otro material ocupó? ¿Ustedes se acuerdan? Creo que estaba ocupando una hoja de maíz, ¿verdad? Con la que se envuelven los tamales. Así es, una hoja de maíz. Y si te fijas, también hizo una composición con diferentes colores. No sé si recuerdan que dijo que quería que hubiera un poco de contraste. Así es. Y al final, ¿te acuerdas qué fue lo que hizo para que la figura se viera muchísimo mejor? Ah, pues él terminó delineando todo el contorno para poder delimitarlo. Así es, con color negro estuvo delineando todo el dibujo del pescado para que fuera mucho más evidente qué era esto. Bueno, pues la verdad es que el maestro hizo gala de su creatividad porque utilizó muchos materiales. Ustedes en casa también podrían utilizar lo mismo. Es cosa de que se pongan a buscar qué les puede servir. Así es. Creo que en casa todo el mundo tenemos bastantes materiales que podemos estar ocupando. Y acuérdense, tengan cuidado de no frotar con demasiada fuerza. Hay que tener cuidado con cuánta fuerza estamos utilizando estos colores sobre nuestro material para que no se nos vaya a romper la hoja. Así es. Y recuerden que pueden utilizar gises, lápices de colores o algo que me gustó mucho fue esto, de hacer el polvito con el lápiz de color porque le da otra textura diferente también, ¿verdad? Claro que sí. Ahí también tengan cuidado con su dedito. Y bueno, pues ha llegado el momento de evaluar nuestro trabajo del día de hoy. Y para ello vamos a utilizar muchísima pintura. Nuestras manchas, seguramente. Así es. Vamos a utilizar tres diferentes tipos de manchas. Entonces, la mancha de color verde la vamos a utilizar si ustedes creen que ya tienen súper bien conocido este tema. Si ya se sienten seguros, se sienten muy bien con el tema, vamos a usar esta mancha de color verde. Ahora, si sienten que todavía necesitan repasar un poquito más, que todavía no le entendieron muy bien al tema, vamos a utilizar una mancha de color amarillo. Amarillo. Amarillo, porque todavía quiere decir que estás como en el proceso de estarlo aprendiendo, ¿verdad? Y si de plano crees que este tema como que nada más no te entró, necesitas repasarlo todavía muchísimo más. Vamos a utilizar la mancha de color rojo. Entonces, vamos a hacer nuestra evaluación. ¿Están preparadas, niñas y niños, para reflexionar sobre cómo le salió a ustedes su trabajo? A ver, pues vamos a comenzar. Entonces, pues vamos a reconocer esta técnica de frotage. ¿Ustedes ya reconocen la técnica? ¿Tú cómo ves, Pilar? A ver, yo creo que me pondría el color verde, porque creo que sí puedo reconocer perfectamente que hay que utilizar diferentes texturas, que se trata de frotar sobre una superficie que tenga alguna rugosidad. Entonces, creo que sí entendí bastante bien qué es el frotage. Muy bien. ¿Y ustedes en casa qué mancha se pondrían? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Identificar cuánta fuerza debes aplicar sobre el material en esta técnica? Yo creo que sí también me pondría el color verde, porque pude identificar perfecto que hay que frotar con mucho cuidado en principio para que el papel no se rompa, porque si tenemos un material con textura, un objeto con mucha textura, y lo frotamos fuerte, se nos puede romper el papel, ¿cierto? Así es. Sobre todo si usamos, por ejemplo, pintura, también se puede mojar, entonces hay que tener bastante cuidado. Así es. Entonces, ¿ustedes de qué mancha se pondrían en casa? Verde, amarilla, roja. Y finalmente, ¿identifican otros materiales que podamos usar para esta técnica? ¿Qué materiales identificamos? ¿Te acuerdas, Pilar? A ver, pues sí, yo creo que, a ver, yo me pondría en este un color amarillo, porque si bien ya reconocí los materiales que el maestro nos mostró, o los que vimos en las imágenes, como el rayador, las hojas, creo que todavía me falta explorar muchísimos otros materiales con los que podría trabajar y hacer esta técnica, ¿no? Muy bien. Estoy en proceso. Ok, en proceso. Entonces, ¿ustedes en casa cómo se sienten? ¿Qué color se pondrían? ¿Y cómo consideran que fue su aprendizaje el día de hoy? Yo creo que ustedes también pueden todavía experimentar con muchísimos más materiales en casa. Así es, ¿cómo te sientes con lo que hiciste? ¿Te quedó bien? ¿Te quedó más o menos? Tú puedes explorar muchísimo más. Recuerda que si no tuviste mucho tiempo de hacerlo con nosotras aquí en clase, lo que podrías hacer también es, pues, hacerlo después de la clase y pedirle ayuda a algún adulto para alcanzar algunas texturas que estén ahí en casa. Así es, yo creo que aquí, por ejemplo, ustedes ayuden a identificar qué materiales podríamos usar como que nos puedan dar alguna textura. Yo, por ejemplo, estoy viendo el tapete que tiene algunas texturas. Es el letrero que dice Artes también. Claro, ¿te acuerdas en el video cómo vimos que la maestra tenía ahí unas letras? Yo creo que también podríamos usar esas letras como para tener una textura, para poder escribir algo. Claro que sí. A ver, ¿qué otros materiales se les ocurre a ustedes que podríamos utilizar? A ver, ¿tú qué dices? ¿Sopa? A lo mejor poner un poquito de sopa seca, ¿verdad? Y tratar de pintar sobre ella. ¿Qué otro material se te ocurre? Un poquito de tierra. Tal vez con tierra, claro. Un poquito de tierra en arena, por ejemplo, también podría ser. O arena o puede ser arroz. También un mantelito que tenga tu mamá. Ya ves que las mamás luego tienen algunos manteles tejidos. Con bordados también puede dar cierta textura, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, unas piedritas. Unas piedritas. Por ejemplo, unas lentejas o unos frijoles. También, incluso, aunque todos son semillas, pueden dar texturas diferentes, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, como podemos ver, la cantidad de material que podemos utilizar es infinito y además no tenemos que comprar. Podemos encontrarlo en nuestra casa. Claro que sí. Y la creatividad es muy importante. Ya viste que no necesitas demasiados materiales. Lo que es importante es esa creatividad y cómo vas a ir mezclando los colores y todos los conocimientos que has adquirido hasta el día de hoy. Así es, maestra. Y bueno, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, pues para terminar con nuestra evaluación, les invito a recordar cómo se sentían al inicio de esta actividad. ¿Cómo crees que tú te sentías al inicio de esta clase? No sé, a lo mejor estabas como muy tranquilo o estabas medio triste. Yo, la verdad, estaba un poquito confundida porque dije, ¿frotage? Una técnica para descubrir qué es el frotage. Para empezar, ni siquiera había escuchado la palabra. ¿Ustedes ya la habían escuchado? ¡Sí! Yo no. No, tampoco la habías escuchado. Estábamos un poquito confundidos. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes ahora? Ahorita yo ya me siento con mucha claridad porque además de que supe que la palabra es una palabra que viene del francés, ahora sé que esa técnica me puede dar para dar muchísimas texturas. Claro, y para crear cosas tan increíbles como el dibujo del maestro Alejandro. El día de hoy conocimos la técnica de frotage y a Max Ernst, su creador. Exploramos algunas formas y texturas que realizamos con nuestro muestrario. También realizamos una representación bidimensional y con esta técnica de frotage y algunos materiales que tenemos en nuestras casas. Así es. Todo esto es lo que hicimos en esta clase y espero que ustedes hayan disfrutado de esta clase, que hayan encontrado muchos materiales y, ¿qué creen? El tiempo se nos terminó. Tenemos que despedirnos, maestra Moni. Qué lástima, pues es un gusto haber estado contigo el día de hoy. Al contrario, el gusto es nuestro. Y bueno, a ti te recuerdo que si te es posible consultes otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con frotage, una técnica para descubrir, de la asignatura de Artes de Tercer Grado. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotras. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. A continuación vamos con Ciencias Naturales de Tercer Grado. Pero antes, ¿qué les parece si vamos a movernos? ¿Y qué te parece? Eso, bailando, bailando un poquito. Eso. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos, explico cuáles seis puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando diez veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda. Muy bien. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más. Al frente. Bien estirado los brazos. Otra. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una. Dos. Tres. Tres. Momento de jugar. Tiempo de contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta. Ven a participar. Hay cinco segundos. Vamos a contestar. Bienvenidos y bienvenidas a Aprende Rápido. La pregunta de hoy es de ciencias. ¿Están listos y listas? Sí. Tendrán cinco segundos para elegir la respuesta correcta. Comencemos. ¿Qué hueso une el codo con el hombro? La respuesta correcta es B, húmero. El húmero es el hueso más largo del brazo. Une al hombro con el codo. La palabra húmero proviene del latín húmerus, que significa hombro. Así que la próxima vez que alguien les pregunte qué hueso une al codo con el hombro, recuerden que es el húmero. Finalmente, no olviden que lavarse las manos varias veces al día. Durante 20 segundos, con suficiente agua y jabón, ayuda a prevenir enfermedades. Adiós. Hola. ¿Listos y listas para Aprende Rápido? Sí. Mencionaremos una frase y opciones de respuesta. Enseguida contarán con 5 segundos para elegir la que crean correcta. El eje temático es zoología. ¡Iniciemos! Los peces respiran a través de... A. Vejigas. B. Branquias. C. Escamas. La respuesta correcta es B. Branquias. Los peces son animales acuáticos de sangre fría que respiran a través de branquias. Su cuerpo está cubierto de escamas y tienen aletas que les sirven para nadar. Aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo, el hipocampo, que no tiene escamas. Así que no lo olviden, los peces y otros animales acuáticos respiran a través de las branquias. Esto es todo por ahora. Recuerden que lavarse las manos varias veces al día, durante 20 segundos con suficiente agua y jabón, ayuda a prevenir enfermedades. Adiós. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx Aprende en Casa.cep.gob.mx Aprende en Casa.cep.gob.mx